Marcelo, Sergio Ramos, Nacho y Carvajal, Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric. Y una delantera, la BBC. Piqué, Roberto, Sergio Buqués, Rakitic, Andrés Iniesta, Alcácer, Luis Suárez y Leo Messi. Ahí va el pase diagonal, marca de la casa de Sergio Ramos para la incorporación de Carvajal. La pone con peligro, un tití se duerme, toca el balón, Cristiano. El colegiado muy cerquita, ahí golpea un tití a Cristiano. Para Carvajal, salida muy ordenada y eficaz del Real Madrid. En la banda viene Cristiano, viene como una bala Gerard Piqué, va a llegar con ventaja Cristiano. El tacón por dentro, se desmarca Benzema, va a golpear Ter Stegge. La elección de los tacos, cómo lo hacen los jugadores actualmente. Toca la pelota Messi, entrega para Jordi Alba, se queda descolgado Luis Suárez, va a golpear. ¡Fuera! Llegadas ya, lo que llevamos de partido, el Barça. Y han ido. Pero verbalmente. Lo ha hecho, lo ha hecho, desde la distancia. A pelotas de Leo Messi dentro del círculo central, vaya regate que la cava. La entrada de Casemiro por detrás. Y sobre el terno de juego, tiene dificultades con las botas. Esta maniobra de Messi es perfecta. Y Casemiro, lógicamente, se equivoca al hacer esta... Cargar todo el partido con Amarillo, un jugador como él. Una frustración tremenda. Viene el Barcelona con Sergio Busquets. No está presionando bien el Madrid. Está muy cómodo Busquets en la salida. Y eso es que el Madrid... Le falta decisión para presionar. Ahí va el arranque de Leo Messi. Se va de dos, se va de tres. Encara sobre la línea. Deja la pelota para Rakitic. Algo larga, parece... Ayuda en defensa. Y el balón es para Luka Modric. Temporiza, deja pasar de largo. Andrés Iniesta, tiene la banda derecha Carvajal. El desmarque de Benzema es bueno. Ahí va Karin, el disparo a las manos de Ter Stegen. Y ahora sí, están definidos los dos equipos. Pero busca la vertical del Barcelona y la encuentra. Paco Alcácer, falló la volea en la boca. Leo Messi que encara nuevamente sobre Casemiro. Ha tocado ligeramente la pelota a Casemiro. Y recupera al Real Madrid. Llegó Marcelo antes que Leo Messi. Que parece que se ha hecho daño en el choque. Ahí está con la pelota Leo Messi. Y perdona Marcelo. Leo Messi ha quedado tendido en el área. Se parece que se ha hecho daño. La pelota para el Real Madrid. Se ha hecho daño. La manufla de Ter Stegen. El terreno de juego. Paco Alcácer va a sacar el balón. Atención, atención que tiene. El Real Madrid. Uff, sí. Codazo de Marcelo. Codazo con el codo derecho. En un gesto que de haberlo visto el colegiado. Yo creo que le habría costado... Muy caro. Muy caro. La jugada como se resuelve con el disparo de Cristiano. Y la buena intervención de Tegas. Atrás para Toni Kroos. A la vez de que se levanta Leo Messi con dificultades. Balón largo buscando arriba. Gareth Bale. No hay fuera de juego. Gareth Bale. Tocó la pelota. El balón al primer palo. Despeja a Ter Stegen. Le calla Marcelo. Marcelo que la vuelve a colgar. Segundo palo. El balón al palo. De Casemiro. Aquí es donde realmente... A ver. Vamos a ver porque en el centro de Marcelo... Ahí es indeciso. No sé si Sergio está en posición correcta. Hay que verlo repetido. Hay muchos jugadores del Real Madrid. La mayoría está en posición incorrecta. Pero es verdad que... Hay que ver cuál es el que... Claro. Hay que ver la posición de Sergio. Corto. Manejando la pelota con lentitud. Pero manejándola en zona de ataque. Ahí está Sergio y Roberto. Ahora viene la velocidad. Leo Messi. Qué recorte. Qué golazo de Leo Messi. Qué gol acaba de marcar Leo Messi para el empate. Durmiendo el partido el Barcelona. Y de pronto hay dos minutos para empatar el partido. Viejo estilo de fútbol. Barcelona. Lento y luego un cambio de ritmo. Sí. Cuando se acercaba... Tú lo has comentado Carlos. Durmiendo el partido. Y luego la chispa cuando se llega al fronte del área. Magnífico Messi. Magnífico el movimiento de Luis Suárez también sin balón. Viendo que Messi venía detrás. Y luego el recorte y el... El Real Madrid. Jugada repetida con esa velocidad tremenda en el último Luis Suárez. Con el balón Dani Carvajal. Carvajal para Cristiano. Cristiano. Luka Modric desde lejos. Para donde ten este. Ahí tiene que asomar Modric. Esa es la zona donde él realmente más... Salto de cabeza Leo Messi para Luis Suárez. Se la lleva Luis Suárez. La pide. Pide falta Casemiro. Dice el colegiado que no. Va de nuevo Luis Suárez. Mete la pierna. Viegana. El recorte para Leo. Saca. Que toca en la pierna. Ahí lo vemos claramente desde la... Abre Andrés Iniesta para Leo Messi. Leo Messi que encara. Ya recula Sergio Ramos. El desmarque hacia la banda. Atención que desequilibra al Barcelona. Llega la segunda línea de Jordi Alba. La pelota. Que llegue ahí Leo Messi acompañado de Rakiti. Le volvió a chocar a Casemiro. Le volvió a chocar Casemiro. Casemiro al co... Por cierto, nos iremos hasta el minuto 47. A buscar el centro. Ahí lo hace el segundo palo. Llega a Keylor. No sé si es que no pudo saltar. Probablemente hay falta. El colegiado no lo vio. Tampoco pasó nada. Los jugadores del Barcelona siguen quejándose. Marcelo la pisa en cara. Intenta irse de Rakitic. Uno contra uno. Aparece la ayuda. Viene Toni Kroos. Le pega. Manopla. Bien Toni Kroos. También correcto. Él se abre en el costado Cristiano. Mete una pelota anterior. Perfecta para Marcelo. La deja correr. Benzema. El palo. Fortuna, ¿no? Porque ahí intenta hacerse grande. Bota el balón ficado. Ahí está buscando el primer palo. Se eleva para sacar el balón Luis Suárez. Aparece Carvajal. Pega la pelota de volea. Rakitic viene a pedir la pelota ahora descolgándose desde la posición del delantero centro. Leo Messi abre el balón. Sin embargo, la banda para Jordi Alba vuelve a insistir. Le queda la pelota suelta. Paco Alcácer con el pie. A Rakitic desde la zona técnica Luis Enrique. Pelota Toni Kroos. Buena finta delante de Rakitic que ahora reacciona y recupera. Toca Sergio Busquets. Entrega el balón para Leo Messi. Arranca Luis Suárez. El control orientado es largo y aparece. Ahí va el lanzamiento. Top y que de cabeza Keylor Navarra. Estarse en el marcador. El Real Madrid con el balón controlado. Queda, consigue sacar el pelotazo arriba y es buena para Karim Benzema. Karim Benzema va a buscar el desmarque. Qué buena para Marco Asensio. Cristiano en boca de gol completamente. Solo arriba. Reclaman fuera de juego con el pase. Si está un poco... Ahí, ahí, eh. Está justo, sí. Si está en la banda y habilitando a Marco Asensio. Y otra vez el Real Madrid generando desde la circulación vertical de la pelota. Ahí va Andrés Iniesta, frontal del área. Va a buscar el centro. Luis Suárez se queda solo. ¡Oh, Keylor Navarra del pico! De una oportunidad al otro. Magnífico ese pase de exterior. Y a de Suárez es la buena. Va a entrar Kovacic después de esa última conducción. Messi se frena y el Barça parece tomarse un respiro para arrancar de vuelta. En cara sobre Casemiro. Va a buscar el golpeo. Keylor que la saca. Corre hacia la banda. Tres para tres. Corre el Madrid. Marco Asensio. Cristiano al primer palo. Karim Benzema al segundo. El recorte de Asensio. ¡Oh, genialidad de Marta el Barcelona! Moviendo el balón, León Messi, corona del área. El rechace para Iván Rakitic. Va a recortar Iván Rakitic. Busca el disparo. ¡Oh, gol! ¡Oh, gol del Barcelona! Por la izquierda el recorte es perfecto y luego la pone ahí. Sí. Sensacional el disparo. Como si llega tarde para cerrarle, ¿no? Llega justo tarde. Ya comentábamos, Michael, que lógicamente Kovacic está jugando en la posición de Casemiro. porque no le quedaba otra a Zidane. Yo creo que a Zidane no comete ningún error, pero no es lo mismo. Que no aguanta la posición defensiva. Da la vuelta. Plota para el Real Madrid. Marcelo busca la diagonal. No levanta la bandera del niño. El disparo a Cristiano. Atrapó Ter Stegen. Estamos viendo. Es que estaban los tres. Estaba bastante claro. Pero los tres. Ha tocado a la pilota Gerard Piqué. El despeje. Puede llegar a Leo Messi. Así es. Se va. Falta y cartulina sin duda para Sergio Ramos, que se va a disculpar. Roja. 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 Ahora Básilo Casca, ¿no? Vaya Gould. Sí, sí, sí. Dos pies. Sí, sí, sí. Dos pies. Es absolutamente innecesario. Roja. Absolutamente innecesaria. Sí, sí. Gerard Piqué. Digo, perdón. Sergio Busquets hacia la banda. Ahí está intentando encontrar el espacio. Lo consigue André Gómez en la pared con Luis Suárez. El balón al punto de penalti. La pelota para Piqué. Keylor Nava. Con la que se ha parado el contragolpe del Real Madrid. Qué buena pared. Otra más para el Barcelona. Gran pared, André Gómez. Busca la fuerza. Busca la fuerza. Ya está. Sí. Rakitic. Lo que pasa es que a Busquets el Barça lo ha encontrado, insisto, con demasiada facilidad, yo creo. Ahí va Leo Messi. Se va de Toni Kroos. Otra vez Leo Messi desatado. Tirando la diagonal. Buscando el Slalom. En la frontal el disparo. Keylor Nava. 82 minutos de encuentro. 1-2 para el Barcelona. Con la pelota Luis Suárez. Llega a la línea de fondo. Ha metido la para Dani Carvajal. Dani Carvajal para James. James que busca un disparo. Ahí lo intenta. Las manos de Ter Stegue. Un buen balón para Toni Kroos. Puede pegarle a la pelota. Abre el balón para Marcelo. Que se afana en llegar a la línea de fondo. Mete el pase. Primer palo. ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Gol a la línea! ¡Viene cruzando James! ¡Gol del Real Madrid! Otra vez Marcelo. Otra vez Marcelo. El centro es perfecto. Llega James ahí. Muy cerquita de Ter Stegue en la pelota. Hacia la cabeza. De Ter Stegue muy poquita capacidad de reacción del guardameta. Y el balón termina. Corta en la frontal. Mete la pelota perfecta para James. Aparece sin embargo Cristiano. James de vuelta. James una vez más. Ter Stegue. El bal balón. Vamos a ver qué decide el joven jugador del Real Madrid. Va el disparo. Ter Stegue. De vuelta al Real Madrid con Marco Asensio que la vuelve a encontrar. Pone el balón al punto de penalti. Cristiano forzado. Sergi Roberto. Gerard Piqué. Sergio Busquets. Sergi Roberto. Se va en velocidad. No puede Luka Modric. En cara a Marcelo. No pueden con él. Sigue con todo. Se va poniendo gol. Mucha velocidad en el ataque. Abre para André Gómez. Le sale el paso Carvajal. Va a llegar la ayuda. Jordi Alba. Punto de penalti. Y gol de Leo Messi. Gol de Leo Messi sobre la... Qué arrancada de Sergio. Ahí tienes. Este es el hombre. Este gol proviene aquí. El Madrid se va arriba a presionar la salida. Sale de esa presión el Barça. Luego Jordi Alba. Todo el partido llegando y luego gana Messi. Es que Messi juega el Barça. Eso es una manera de explicarlo. El partido lo gana Messi. Sí, realmente. Es un partido épico que gana Messi. Impresionante partido de fútbol que, repito, vamos a recordar mucho tiempo a los aficionados porque ha sido excepcional. El Barcelona se dirige a la zona de los aficionados blaugranas para festejar con ellos. Una victoria que les mete de off y coce en el campeonato. Una victoria al límite. Casi al estilo Ramos. El Barcelona se dirige a la zona de los aficionados blaugranas para festejar con los aficionados blaugranas.